Bienvenidos una vez más a una entrega de Entrevistas a Gente Real. Mi nombre es Erika Kualem y hoy tengo el placer de poder hablar con un amigo, un muy buen amigo de la universidad, del que he aprendido muchas cosas y me encantaría que nos diese su punto de vista acerca de la vida y del mundo. Su nombre es Daniel Rodríguez. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por tenerla. Vale, genial. Pues nada, la primera pregunta es un poco acerca de cómo te defines a ti mismo, descríbete, preséntate y un poco cuéntanos cómo has llegado hasta donde estás hoy. Pues bueno, yo creo que la definición más exacta que podría darme es lo que yo determino, lo que he llamado después con el tiempo, lo que es mi propósito en la vida. Me dediqué mucho tiempo a investigar libros de autoayuda y sobre cómo mejorar mi autoestima, sobre cómo mejorar mi a mí y un denominador común siempre era la definición. La definición en propósito de una misión vital, que tiene claro quién eres y qué quieres. Entonces, esa búsqueda ocurrió a lo largo de toda mi adolescencia, ahora tengo 24, entonces ha ocurrido a lo largo de toda mi adolescencia, pero sobre todo en los últimos años y ha cristalizado en algo que lleva ocurriendo mucho antes que yo me empecé a preguntar la pregunta. Entonces, ¿cuál es mi propósito y qué me define a mí? Pues yo como en instancia última me defino como filósofo, mi definición absoluta. Creo que esa palabra encierra y comprende a todos los aspectos de mi personalidad y define la causa última por la que yo creo que existo, que es expandir mi rango de conocimiento y expandir mi set de herramientas del que dispongo. ¿Y cómo se dio esto? Pues ya desde pequeño siempre preguntando, siempre leyendo, siempre investigando. Nada, nada, o sea, una actitud cero complaciente. Yo, no sé si por desgracia o por virtud, fui un niño con autoestima muy baja. Yo desde pequeño como niño era un niño muy inseguro. Sufrí mucho abuso desde muchos ángulos, desde casa hasta el colegio, muchas dimensiones de maltrato en muchos sentidos. Entonces, era una persona muy insegura, la que era muy fácil machacar y que tampoco sentía que se podía valer por sí misma. Pero encontraba confort en el conocimiento y me otorgaba ese punto con autoestima, ¿no? Como que me sentía un poquitín mejor conmigo y que el resto por saber más que ellos, ¿no? Entonces, empecé a leer, a leer, a leer y a chupar, 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 sin discernir de ningún tipo de información. Eso es pues con el tiempo evolucionaba, que gané mucha más autoestima y adquirí un carácter más fuerte en mi adolescencia. Y entonces, lo que era una exploración a través de lo académico se convirtió en una voluntad por explorar en lo vital. Entonces, tuve una adolescencia muy loca, sin criterio ninguno y sin barreras. En mi adolescencia hice de todo, pero de todo, todo. Me arrepiento de muy pocas cosas, la verdad. Pero quise experimentar el mundo en todas estas dimensiones. Me metí en agujeros que ahora no me trae ni de coña, probé cosas que ahora no probaría. Pero era todo por el conocimiento, porque eso es lo que me movía, aunque yo no lo sabía. Y pues a cuando llegué a mis 20 o así, pues bueno, tuve, como he dicho antes, como venía arrastrando una narrativa de negatividad y de mucho dolor también, pues he encontrado que el dolor no tratado y los problemas no tratados y no afrontados suelen evolucionar, cambiar con el tiempo y se complican más. Entonces, fue mi caso, había muchos problemas en mi vida que yo no traté y los ignoré deliberadamente pensando que ya el dolor se disiparía en algún momento y que el problema se iría en algún momento. Y bueno, eso terminó a explotar alrededor de 2021 y entonces me tuve que enfrentar al momento más complicado de mi vida y en el cual me vi que estaba muy, muy perdido. Y que hasta este momento, eso, me había metido en un montón de berenjenales y en un montón de sitios que había disfrutado del proceso, pero que había ido generando una capa de cosas que ignoraba. Y explotaron todas en ese momento, entonces me vi la necesidad de tener que buscarme a mí un significado y un propósito. Ahí vienen otros dos libros de autoayuda y todo ese tiempo de exploración. Y fue en el momento más triste, más triste de mi vida, en el cual sentía que no tenía nada, donde me di cuenta de que era lo primero que necesitaba para sentir que tenía algo. Y me di cuenta de que mientras pudiese seguir aprendiendo cosas, tenía una razón para seguir existiendo y para vivir. Entonces ahí hizo clic todo y me di cuenta de que llevaba teniendo esa actitud desde el minuto uno, desde que era pequeño y desde que sabía leer y hablar. Y me di cuenta, entonces así me defino, filósofo, absoluto. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Sin palabras, nada más. Bueno, si quieres, cuéntanos si quieres un poco sobre tu parte más profesional, qué has estudiado, qué estudias, y un poco, pues no sé, experiencias profesionales que hayas tenido. Porque sé por experiencia que has trabajado en mil cosas, has intentado hacer mil cosas y eso a mí me parece súper positivo. Pues bueno, desde el punto de vista laboral, pues también como soy una persona con muchas inquietudes, pues nunca tuve las cosas muy claras. Pero pues como he dicho antes también, soy una persona a la que el demostrar que es más listo que el resto y que sabe más y que es mejor, le movía desde el principio, obviamente, para suplir esa inseguridad. Pero bueno, con el tiempo se ha convertido, como después esa seguridad la he suplido con cosas más sanas, pues ese carácter se ha convertido en una competitividad fiera. Entonces, con el tiempo me he convertido en una persona muy competitiva y quiero lo mejor siempre y quiero destacar. Entonces, pues bueno, me puse a trabajar desde muy pronto y fui un buen estudiante. A medida que he pasado a mis años de estudiante he ido a mejor todos los años. A excepción de estos años de los 20, 21 y tal, en los cuales, obviamente, como estaba muy distraído por mis temas personales, pues caí mucho en el momento de la carrera. Pero bueno, desde el punto de vista académico, fui en colegio británico toda la vida, en colegio en Madrid, San Marquín, Sintor School. Fue una muy buena experiencia académica en general. No tanto personal dentro de la colegio, pero bueno, desde el punto de vista académico, he siempre estado muy contento. Me otorgaron un nivel inglés increíble. Yo me considero a mi mismo nivel nativo. Me considero nativo en inglés. Mis profesores siempre fueron muy buenos. Tuve muy buenos mentores. Por ejemplo, me trato muy bien. Siempre se reconoció mi talento y me trataron en consecuencia de ello, pues a lo que estoy agradecido. Y, pues nada, según fueron pasados los años, mis notas medias fueron incrementando. He ganado reconocimiento a los profesores. Tuve la suerte de estar en la Seba Sierra de donde solo éramos 10 personas. En el área de biosanitario en el colegio. y todo mi profesor eran grandes profesionales, desarrollé una vocación muy intensa por las experiencias y un amor muy profundo por todo, la verdad desde el punto de vista académico, es una gracia además, era un colegio que se reconocía a sí mismo de élite y entonces a mí me gustaba, a mí siempre me ha gustado la sensación de estar con los mejores, me llenaba mucho de sentir bien conmigo, entonces siempre me siento muy orgulloso de estar ahí y a día de hoy, mira, de hecho, creo que se ve la banderita que tengo ahí, lo verde cuando me gradué, para mí es como un cinturón de campeón de boxeo del mundo para mí es súper importante sale con muy buenas notas, pero bueno ¿qué pasa? que yo también tuve la oportunidad de hacer varios cursos practiqué muchos deportes y practiqué muchas actividades escolares y una de las actividades que practiqué fue con el equipo de abate del colegio y fui a varios torneos y teníamos club de oratoria en la colegio, una profesora que ha acabado siendo la directora del colegio, de hecho una mujer muy inteligente. Por cómo hablas yo diría que sí, que algo has hablado antes ¿no? Gracias, no, pero me metí el culo de oratoria muy pronto porque todo el mundo me decía, oye, qué bien hablas, qué bien despertas y tal, a mí, que por cierto es una cosa que, o sea, te agradezco el cumplido pero quiero aclarar esto, que lo aclaro desde hace años la forma que tengo de hablar no es una consecuencia de cómo hablas, no es una consecuencia de cómo piensas entonces creo que cuando una persona habla bien, antes que darle el piropo de qué bien hablas, creo que es qué bien piensas aunque también es verdad que no... Buena puntualización, la verdad ¿Cómo, cómo, perdón? Que digo que buena puntualización, desde luego que para que salgan bien las palabras tiene que haber un buen razonamiento dentro Sí, aunque también es verdad que se curte decir eso un poco porque conozco a gente y tú seguro que la conoces también y hay gente por el mundo que piensa muy bien pero la expresión oral no es capaz de encuadrarlo en palabras no es capaz de encapsular una idea y desarrollar de tal manera que la otra persona la entienda al 100% entonces, sí es verdad que la expresión verbal es una habilidad que siempre he tenido y la decidí trabajar entonces, bueno, como todo una vez que he hablado muy bien pues mi primera prueba del mundo laboral fue meterme a temas de venta y probar a ser comercial todo el mundo como o sea, basado en lo que me decía todo el mundo aquí viene a hablar, gente expresa qué bueno es con la gente a mí conectar con la gente siempre fue una especie de instinto natural entonces, pues desde los 16 a los 16 fui monitor de campamento de verano que sea, eso, ¡buah! eso fue una aventura si quieres lo hablamos más adelante pero a partir de los 10, 17, 18 yo ya empecé a trabajar todos los veranos en temas de promoción en temas de comercial entonces hoy, de hecho, he tenido otra entrevista de trabajo para ser promotor de Ford en una campaña del Ford Mustang que guay y he sido promotor de todo he vendido desamplificadores de wifi hasta pienso para perros productos de belleza también canino entonces, sí, eso fue el enfoque principal después, a medida que estoy probando el ser comercial pues me di cuenta de que una cosa es la interacción interpersonal y otra cosa es la venta son cosas distintas la venta requiere de 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 comunicación interpersonal y de traje interpersonal pero la traje interpersonal no necesariamente encierra la venta entonces me di cuenta de que yo era más del lado de las relaciones interpersonales y no de imponerle a alguien un gasto porque es la venta eh o de ofrecerle un servicio también hay que decir que a veces el comercial va y te ofrece un servicio que la persona genuinamente necesita entonces, ahí ya no le estás imponiendo un gasto le estás ofreciendo una solución pero ese es un caso muy reducido ¿sabes? entonces, como el mundo es lo que es la globalización es lo que es el capitalismo es lo que es pues eh pues me di cuenta de eso y me di cuenta de que no me gustaba no me gustaba imponerle gastos a la gente la verdad entonces, pues bueno eh lo agradezco mucho lo agradezco mucho porque ahora tengo una visión del mundo eh yo creo que las personas que no se han sometido a tantas horas de trabajo para el público eh no tienen ¿sabes? es que si fuese por repeticiones o si pudiésemos evaluar tantas veces eh he hablado a gente he roto el hielo le pillé a alguien por la calle le he parado es mil multiplicado por una ¿sabes? o sea no bueno no tanto quizás un factor de cien pero es n por cien ¿sabes? he interactuado con mucha 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 gente he roto el hielo muchas veces y eso me ha atorado una confianza que no tiene todo el mundo ¿sabes? la verdad es que yo creo que que ese tipo de trabajos son duros y no todo el mundo está dispuesto a pasar por ellos eh es o sea entiendo por qué a día de hoy todavía pues eso como comentas una entrevista en ese sector o sea entiendo vamos el ganar tablas en ese en ese ámbito creo que es es positivo y y sobre todo también un poco mi visión es que en cual o aunque tú tengas un claro trabajo dream job como lo quieras llamar ¿no? un objetivo muy claro creo que el el intentar obtener otros trabajos mientras o en el camino te hace como bajarte un poco los humos eh quizás incluso darte más perspectiva a decir vale ahora quiero más ese trabajo por el que estoy soñando y bueno no sé qué opinas no tengo un dream job eh o sea yo nunca lo he hecho en base a un dream job esto lo hago volviendo es que me alegro que hayas empezado la pregunta con cómo te definirías y gracias por dejarme explicarme cómo has explicado porque ahora puedo volver a ciertos puntos porque mis acciones están justificadas por lo que te he dicho antes entonces por ejemplo como te he dicho mi adolescencia estuvo marcada por haber ganado un grado de confianza entonces en vez de experimentar a través de lo académico y los libros y de la realidad dada masticada decidí ir yo a cazar el bicho entonces meterme a comercial por ejemplo meterme a todos los trabajos de calle y de venta y de doctor con la gente fueron más para experimentar o sea fue fue una de esas cosas donde yo quería experimentar y quería probar y a ver qué tal y bueno eso de nuevo me metí en 7000 agujeros 10 sitios que no pensé que iría nunca tampoco tampoco hace falta entrar en mucho detalle porque ahí tengo historias y sitios a los que estaba un montón pero pero no no fue porque tuviese un dream job de verdad fue porque pues probarlo y fui y lo probé y vi que también te obligaba a desarrollar carácter que hacía fuerte y como es lo que quería aprender y hacerme fuerte pues es lo que he hecho durante mucho tiempo ha llegado el punto en el cual pues eso no disfruto de cuando me contratan para vender como tal por eso porque tengo que imponer un gasto pero a mí mismo me han propuesto ser promotor entonces me han dicho tú no tienes que vender nada tú ve ser agradable atender al cliente y ofrece ayuda y a mí me encanta eso así que ahora se me ha abierto es un nicho de oportunidad laboral donde pues puedo interactuar con la peña y usar un cable y eso pues a uno lo hace sentir bien y si ganas dinero por ello más desde luego y yo creo que de todo esto que has dicho me quedaría con que el tener experiencias te da criterio te da criterio para poder decir esto sí esto no esto sí esto no igual que has dicho pues promotor sí pero vender no pues eso es si no lo experimentas ¿cómo lo vas a saber? hay que ampliar decía había una frase de John Lennon que la vida es lo que ocurre entre un plan que falla y el siguiente que se está formulando entonces cuando entras una cosa a la prueba si ves que no es lo que uno piensa pues te obliga a reestructurar tus ideas ¿sabes? y yo creo que uno de los problemas en general de nuestras generaciones o sea de la gente que que tiene entre bueno entre los que han nacido y los que tienen un poquito menos de 30 en España en concreto creo que somos una generación esto se ha hablado mucho pero somos una generación de bonanza entonces es gente que no se ha visto la necesidad de generar ingresos de ellos que no pueden permitirse vivir de los ingresos de sus padres o vivir del sustento que se les ha dado entonces cuando a ti se te da la realidad más picada a menos que tengas una voluntad muy fuerte por comprobar que es el mundo no vas a ir a cazar el bicho tú claro claro después ¿sabes? entonces el experimentar es una cosa que a mí yo me noto ventaja en mucho sentido gracias a eso que bueno pues si quieres voy a pasar a hacer la primera pregunta de estas que tengo preparadas y creo que después de esta primera pregunta vamos a cortar ¿vale? esta va a ser la primera parte porque están saliendo un montón de temas chulos y vamos a hacerlo por parte así que la primera pregunta y un poco ligada a tu experiencia vital es si tienes algún referente o sea si yo te digo una persona que te inspire en quién piensas o una o varias y quiénes son una pregunta me ha gustado yo tengo que pensar referente me dirás la hermana hasta el segundo lo que he pensado no, no, no porque así tengo mucho lo que pasa es que yo secciono mucho entonces y pero ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿qué piensas? ¿qué es lo que se te ha venido a la mente cuando te lo he hecho? pues que soy mi observador entonces soy mi observador y yo secciono mucho y voy haciendo listados de las cosas ¿sabes? yo voy conociendo a la gente de las cosas y voy haciendo como mi lista de biblioteca personal entonces la gente a la que admiro la suelo admirar por una facultad en concreto en su disciplina en concreto entonces no tengo no hay nadie a quien idealice absolutamente de hecho pretendo yo convertirme en el objeto de mi ideal ¿sabes? porque no existe pretendo yo por lo medio pero ¿a quién admiro? bueno si quieres puedo acotar un poco más la pregunta si te facilita me das un favor pero no es lo mismo a quién admiro como músico a quién admiro como inversor a quién admiro como empresario vale vamos a poner un poco más en contexto entonces nos has llegado a contar que estudias ingeniería biomédica en la Carlos III y que de eso nos conocemos entonces si quieres puedes contarme un poco y bueno también que te apasiona la música que es un gran hobby tuyo y esa parte de música es muy importante para ti nos puedes contar un poco más después pero si quieres pues eso un referente en la música y un referente en lo académico si quieres que sí eso está fatal porque no ha sido ni de trabajo yo pues me dedico 10 horas al día a hacerlo de ingeniería biomédica a quién a quién admiro en el trabajo en la música admiro es más fácil la música en la música admiro a Beethoven lo de Beethoven es increíble Beethoven además de ser uno de los grandes compositores de música clásica la historia el tío se quedó sordo y sigo componiendo obras de máxima calidad muchos estoy seguro de que muchos académicos de la música y muchos compositores de música clásica aspirarían a tener la calidad de composición que tenía él aun teniendo los cinco sentidos y todas las facultades del sitio y el tío perdió el oído no perdió la vista perdió el puto oído y el tío siguió componiendo entonces de todo en esa primera persona la que admiro la segunda persona la que admiro la música me gustan mucho los virtuosos hay un guitarrista que respeto mucho por qué forma de abordar las cosas y por lo que he visto y hablado con él lo que he visto de sus entrevistas y su persona más allá de lo que toca que toca increíble es un guitarrista que se me gusta mucho de Trigoban me gusta también Farrell Williams porque estoy feliz justo justo pues Farrell Williams la gente lo que no sabe es que durante los 90 fue un productor súper importante también y es una persona que ha estado en la industria musical es que hay una cosa que la gente no sabe en la industria musical que es que tú tienes los artistas el top tier de artistas y la fila de enfrente del ejército de lo que son los músicos pero claro tú tienes todos los equipos técnicos detrás y todos los músicos detrás que están en los estudios y que le dan forma y sonido a los álbumes y las canciones a las convocionadas y tú si solo oyes el nombre del artista del grupo pero la cantidad de gente que ha estado respaldando el proyecto es mucha más y Farrell Williams fue uno de esos dirigentes de detrás bueno dirigentes fue un productor muy notorio de detrás y fue una persona que destacó a mí la respeto mucho y más gente se hace poder decir todo el día con respecto al trabajo a quien admiro pues creo que serán mis padres lo primero es verdad tengo una relación un poco complicada con ellos porque tenemos dos personas de deporte pero respeto mucho su ética de trabajo bastante súper súper dedicada y yo cada vez que en el confinamiento por ejemplo que estuve solo con mi padre me di cuenta de cuánto me falta a nivel de disciplina a nivel de consistencia a la hora de trabajar porque por mucho que yo crea que trabajo siempre trabajo menos que mi padre que mi madre entonces son las personas las que más admiro en ese sentido y después hay figuras así más grandes bueno obviamente Warren Buffett Warren Buffett porque además por el tipo de figura pública que se ha hecho no es un rico que vaya por ahí vendiendo una imagen de las ostentosidades que se compra no prácticamente yo todo el referente público que tengo Warren Buffett es que nutre desde el punto de vista técnico de inversión y nutre a la gente desde el punto de vista personal también es una persona que aporta prácticamente siempre en positivo me gusta mucho como figura y ya está se los que me vienen así de primera que bueno vale me parece una muy buena respuesta desde luego me ha sorprendido porque lo de Farrell Williams no lo sabía el músico que has mencionado te voy a tener que pedir que me mandes el nombre por escrito y lo pondremos ahí en la descripción por si alguien lo quiere cotillear y bueno y también pues el respeto por tus padres vamos creo que es elemental vamos si lo respetas mencionarlos vale como está quedando una cosa súper chula y me está interesando y me está encantando todo esto voy a cortar aquí y vamos a hacer una segunda parte vale así que a todos aquellos que se hayan quedado hasta aquí que se vean la segunda parte que va a estar muy chula đó ya te voy a Diamante a la T que va a estar CC por Antarctica Films Argentina